Si quisiera scrape múltiples sitios web para usar la información en un reporte para el trabajo, entonces este video es para usted. Todo lo que debe de hacer es instalar Python, así como también las siguientes librerías. Para poder ejecutar un script de Python en Power BI, Pandas y Matplotlib, después de que haya creado el Scrapping Script, deberá imprimir el DataFrame. Para que Power BI pueda leer la información y colocarla en una tabla. Para poder ejecutar un script de Python en Power BI, Pandas y Matplotlib, y compartir en la práctica de la tecnología, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.